La transformación y la innovación la tejemos entre todos en CREATEX 2022. Visita la feria que reúne lo último en maquinaria e insumos para el sistema moda del 9 al 11 de agosto en Corferias. Fortalece y desarrolla tu negocio en CREATEX. Regístrate hoy en SalónCREATEX.com. Le asiste como invitado. Organizan Cámara Colombiana de la Confección y Afines y Corferias.